Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticias confirmadas, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conoces donde quieras. Tu nombre ha sido un remolte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ni a leer. Y para tener un periódico de ayer, y como el papel aguanta todo, así mismo tendrá que tener un periódico de ayer. Analízate tu historia, y así podrá comprenderlo. Gracias por ver el video.